Cuando entré y la vi, pude intuir que era exactamente lo que yo buscaba Entonces la seguí para conseguir hablarle y poder al fin conquistarla Ella mira para otro lado mientras me toma la mano Hay algo en su sonrisa que me saca del lugar No esté por aquí, creo que es de otro país Lo que quieras yo te invito Porque la quiero conocer Pero ella se ríe y me dice Si, no sé, tal vez Si, yo me le acerqué Pero ella me frena y me dice Si, no sé, tal vez Si, no sé, no sé Baila nena con Mama Senso al latín, ya vámonos de aquí Que con esa cinturita no me puedo resistir Bailando pegado, su cuerpo está un fire Si, no sé, no sé, ya vámonos de aquí Mama La quiero conocer O sea, no sé, ya vámonos de aquí Gracias por ver el video.